Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Nagato, obviamente me falta Omoi y me falta Conan No os preocupéis, los tendréis, ya sabéis que he tenido bastante poco tiempo Ayer por ejemplo tuve una celebración de una boda, así que nada, ayer no puedo hacer absolutamente nada Bastante que traje, uno sí que traje ese vídeo, así que algo sí que hice Pero vamos, que estoy hasta arriba, pero hasta arriba, no puedo con más Así que nada, vamos a darle caña, obviamente hoy es domingo, así que estaremos en directo en Twitch Jugando al Blazing y de hecho, no sé, creo que sí, durante el tiempo que estoy en directo en Twitch Que es a las 7, el evento está abierto, así que estaremos jugando el evento de Naruto 6 colas Que aún no me lo he pasado por completo y tengo ganas de probar el evento con distintos equipos Sobre todo probando a Pain, a ver si puedo hacer algún tipo de combo chulo para hacer el máximo daño posible Así que os espero a todos, tenéis siempre el enlace en la descripción Y mientras tanto, pues vais a tener también, obviamente, este pedazo de análisis del nuevo Nagato Nueva carta de banner estándar, por así decir De estos que salen que son cartas de menos 28 de coste Vuelvo a decir lo de siempre, por norma general, las cartas que no son bravery o wisdom Me da un poco más igual que sean menos 28 de coste Hay algunas que merecen la pena, obviamente, muchas de hecho Pero me gusta más que sean bravery o wisdom Igualmente, pues repito, hay algunas que merecen la pena incluso Así que vamos a echarle un ojo y decidiremos Y como estaréis viendo por ahí, tengo 510 perlas Obviamente, en todas mis cuentas me han dado 500 perlas En todas, o sea que... Vamos allá, vamos a darle caña Vamos al lío Vamos a abrir la carta Si no, pues obviamente no podemos hacer su análisis Es decir que ya ha visto sus animaciones Bueno, supongo que están bien Desde el punto de vista en el que son nuevas Así que sin más, empezamos Empezamos como siempre con análisis del arte El arte, la verdad es que no me hace la gran cosa No os voy a mentir Volvemos a lo de siempre Por norma general, este tipo de cartas Tampoco es que quieran que destaquen No quieren hacer cartas increíblemente bonitas Aunque bajo mi punto de vista Si hicieran cartas increíblemente bonitas La gente gastaría más sus perlas en este banner Incluso si la carta es mediocre Pero yo imagino que quieren guardar artes más chulos Para cartas que sean de Blazing Festival De celebraciones importantes Sí que es cierto que ya hay un Nagato de Blazing Festival Que es incluso peor su arte que este Súper, súper mediocre Pero obviamente me espero por fin algún día Que sea un Nagato con... En su versión hecho una mierda, ya sabéis En su versión raquítica O en su defecto Esa versión que pelea contra Hanzo En la que invoca el Guedo Mazo por primera vez Me gustaría muchísimo ver eso Y espero que en algún momento llegue al Blazing Pero obviamente esa carta será seguramente de Blazing Festival De momento tenemos este Nagato Que no está mal Pero no... Es que tampoco es que haya muchos mejores Nagatos dentro del juego Supongo que el Nagato del Ninja Road Es uno de los mejores artes de Nagato que hay dentro del juego Así que tampoco se le puede pedir mucho más Pero bueno, ya os digo Artes vendrán más adelante Artes que seguramente estén muchísimo más chulos Pero bueno, empezamos ya con el Eres de las cartas Del Elemento Body Como mencionaba El hecho de que sea del Elemento Body Me resta un poco de importancia A la que sea de menos 28 de coste Pero bueno, las estadísticas son las siguientes 1.602 de vida Más 300 en pildoritas 1.902 1.710 de ataque Más 100 en pildoritas 1.810 El rango es medio Y el coste es de 56 a 28 Por cierto Esta vez El nombre que aparece por ahí arriba Debajo de Nagato Hope for Fizz No está confirmado Así que Si por lo que sea Lo acabo cambiando Lo rectificaré en el título al menos Pero bueno El rango es medio Y el coste de 56 a 28 Field de skill aumenta el ataque de 100 a 200 Mediocre Muy, muy, muy mediocre Pero bueno Body skill reduce la prioridad Que se hayan tu chakra En un 30% De nuevo quizá demasiado situacional Field y body skill No me convencen en exceso La verdad Pasamos con los jutsus Que son de 5 y de 10 De coste de chakra Cosa que tampoco me termina de convencer Pero bueno Tampoco nos quejemos en exceso De este personaje Porque tiene también cositas buenas El jutsu Hace por 6 por otro ataque A un enemigo Empuja Y hace por 7 En lugar De por 6 En el caso de que el enemigo sea body A su propio elemento Es decir Daño neutro Que aparte luego veremos Que aumentamos un poquito Su daño Contra dicho elemento Pero bueno Hace 10 hits Vamos a ver el jutsu Vamos a ver la animación Simple pero es nuevo Vuelvo a decir lo de siempre Es que ya Ya la había visto Yo siempre que salga Alguna animación nueva Seré feliz Si que es cierto Que la que viene ahora Creo que es medianamente reciclada Volvemos a lo de siempre No se le puede pedir mucho más A Naruto Porque son las técnicas De cada uno Y al fin y al cabo Hay varias copias De cada carta E innovar es difícil Supongo Pero bueno Siempre se podría hacer algo Aún así Esta si que es un poco Más mediocre La ultimate Por 10 de chakra Haciendo 10 hits Hace por 13 Porto ataque A todos los enemigos Empuja Y en este caso Hace por 15 Si son hard Vamos a verla de nuevo Que no le he hecho mucho caso De nuevo está bien Porque aquí ya Aumentamos más el daño Contra hard Que ya sabéis que por defecto Le hacemos menos daño Así que siempre viene Un poquito bien Y aumenta el multiplicador Más de 1 Que es lo que hacía el Jutsu Que me parecía un poquito mediocre De 6 a 7 Pues aquí por lo menos Pasa de 13 a 15 No está mal El rango es algo que sí Que no me termina de convencer Vamos a ver Esta es la última Que más vamos a repetir en la historia Básicamente el rango No me parece bien Porque es de un rango medio Muy 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 mediocre Igualmente Supongo que para limpiar oleadas Obviamente estará bien Y luego veremos Que con el dupe Pues esto renta Renta bastante Así que pasamos Con el tema de los dupes De nuevo Esta carta llega A menos 28 de coste Así que tenerlo Con el último dupe Lo convertiría En dicha En dicha carta Pero el problema Es que no sería Una buena carta De menos 28 de coste En dupes De nuevo Si fuese un Un bravery Y un wisdom Pues rentaría Porque haría muchísimo daño En alguno de los dos casos Si nos enfrentamos O a wisdom o a bravery Respectivamente Pero estos dupes No sirven para nada En un evento De menos 28 de coste Porque tenemos Más daño contra hard Y más daño contra body Y más daño contra skill Y reducimos el daño Que recibimos Del elemento skill O sea No sirven para nada En un evento De menos 28 de coste Por eso digo Que como menos 28 de coste Esta carta es totalmente Prescindible Muy mala No mala Supongo que es una Carta decente Porque siempre va a aportar daño Siempre va a estar bien Pero Suba óptima Muy suba óptima Muy suba óptima En el momento en que tengamos Algo que sea De los propios elementos Bravery y wisdom Yo creo que debería ser sustituida Pero aquí tenemos Un dupe interesante Que es lo que hace Que ignore la desventaja De tipo al atacar Esto está muy bien Esto está muy bien Empezaríamos a hacerle daño Al elemento skill Así que Ni tan mal Que por cierto Me he equivocado Antes estaba hablando De la ulti Como si nosotros Fuésemos skill Le hacíamos más daño A los hard por defecto De nuevo para limpiar oleadas Hard está bien Ya está O sea Nos va a ayudar a limpiar Pero el problema Vuelve a ser el rango Igualmente Esto nos ayudaría A hacerle daño neutro A los skill Y esto A hacerle más daño Del que deberíamos hacerle Además por defecto Recibiríamos un 10% Menos de daño De dicho elemento Que esto está bien Esto está bien Y esto está bien Estos tres últimos dupes Están bien El problema es que Los dos primeros Son los mediocres Por así decir Que siempre vienen bien Obviamente Pero si que es cierto Que con este dupe Un 20% más de daño Que son todos de un 20% Primero hard Luego body El último skill Luego tendríamos un 10% De reducción de daño skill Que de nuevo viene bien Y la La ignoración Iba a decir El tema de que ignoremos La desventaja De tipo al atacar Está muy bien Pero el problema es que Estos tres dupes Son los interesantes Sobre todo quizá Diría yo Estos dos Igualmente pues de nuevo Para limpiar oleadas Viene muy pero que muy bien Va a hacer bastante daño Un por 15 está bastante bien En área Pero volvemos a lo de antes Que vamos a tener que juntar A los enemigos antes Y No va a ser peligroso Porque al fin y al cabo Tenemos el elemento de ventaja Pero Que queréis que os diga No me termina de Convencer tampoco Así que Nada Nos pasamos con el tema De las sink skills Única afiliación Con los akatski En el caso de que sinkemos Con el rango Con el elemento body Reducimos el daño skill Recibido en un 10% Y en el caso de que sinkemos Con el rango medio Reducimos el daño body Recibido en un 10% Que esto va a venir muy bien Sobre todo El sinkeo con body Para reducir aún más el daño Porque así podemos tanquear Este 10% Y sumarle otro 10 Para que por lo menos Tenga concordancia Con el resto de De elementos O sea De dupes Que todos tenían un 20% Menos este desgraciado Que tiene por aquí un 10 Pues con al menos La fill de skill Lo aumentaríamos a un 20% Y obviamente Llevaríamos a este personaje A un evento contra skill Así que está bien Lo vamos a poder aprovechar Y de nuevo también rentaría Supongo Sin quedar con rango medio Y reducir el daño body Recibido un 10% En esos eventos En los que nos enfrentemos A nuestro propio El evento Sin más interesante Nos pasamos con las estadísticas Del PvP No lo vamos a usar No lo vamos a usar Me he metido aquí sin querer Pero bueno No lo vamos a usar Las estadísticas serían Las finales 30.738 2.738 De ataque De vida Perdón 2.836 De ataque Y 248 De velocidad Bastante mediocre Y luego cambiaría totalmente El tema de sus jutsus Que esto es algo que me llama Muchísimo la atención Sinceramente No sé por qué lo hacen Pero tendríamos jutsus Por 5 de chakra Que haría 6 Porto ataque a un enemigo Y en vez de hacer lo que hacía Antes de que si era Si era del elemento body Le hacías más daño Pues no No lo han cambiado Y lo que hacemos Lo que hacen es que Le aplicamos en un 50% Probabilidades Sleep damage Durante 5 turnos Bastante mediocre Personalmente De nuevo Da igual lo que le pongan Esta carta en el pvp Porque es totalmente inviable Bajo mi punto de vista Y luego por 10 de chakra Haciendo por 13.5 Ataque a todos los enemigos Tiene un 50% de probabilidad De sellar el cambio Durante 4 turnos Y empuja de nuevo La ulti es totalmente imposible De tirar en pvp Y aún así Nada No desea nada Personaje de 5 y 10 de chakra Lento Imposible Absolutamente imposible Así que Nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo De nuevo Estaré en directo Hoy en twitch Os invito a pasaros Estaremos farmeando El evento de Naruto 6 colas Habrá sonrequest Habrá memes Como siempre Y nada más De nuevo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!